Bueno chicos, acá tenemos la tula, la bebida energética de... No vayas a manchar con mi tula el teclado, por favor. Tengo miedo ahora de abrirla, güey. Mira, si cae algo de mi tula encima del teclado, por favor lo limpias, ¿ya? Sí, claro, con la lengua. Golosa, ¿quieres la tula de yo? Tocarlo, amigo. Tendrían que haber tocado. Pichulaco.